En los albores del siglo XX, la mayor parte del mundo está controlada por unas pocas grandes potencias. La democracia es casi inexistente, apenas hay un puñado de naciones que se han gobernada realmente por su pueblo. En Sudáfrica, en el último año del siglo XX, un joven abogado indio se enfrenta cara a cara con la arrogancia del poder del colonialismo occidental. Viaja en un compartimento de primera clase y se niega a ceder su asiento a un pasajero blanco. El personal del tren le da una paliza y lo arroja del tren. La reacción de este joven abogado, Mohandas Gandhi, resonará a lo largo de todo el siglo. Afirma, no hay mayor pérdida para un hombre que la del respeto por sí mismo. Su reacción hace saltar una chispa que desembocará en la caída del imperio más poderoso del mundo. De regreso a la India, Gandhi contraataca con verdades sencillas y la resistencia pasiva. Se despoja del atuendo occidental y dirige a su pueblo en una revolución de desobediencia civil contra el dominio británico. En años posteriores, otras personas emplearán esas mismas armas, como Martin Luther King y Rosa Parks, en la batalla por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos. Nelson Mandela, en Sudáfrica. Les Vanessa, en Polonia. El padre Oscar Arnulfo Romero, en El Salvador. Con actos sencillos pero desafiantes, todas estas personas se comprometieron en la lucha por un concepto político que a comienzos de siglo se debatía desesperadamente por asentarse. La defensa de esa idea y su expansión a lo largo de los últimos diez años, quizá constituya la historia más dramática que queda del siglo XX. La democracia. Que la gente decida por sí misma cómo gobernarse. La libertad individual. Los derechos humanos. Cuando comienza este siglo todas esas ideas parecen alcanzables, pero existen obstáculos. Al principio el aún ferreo control del colonialismo. Después las amenazadoras tiranías del fascismo y el comunismo. Pero según termina siglo XX, donde antaño hubo apenas un puñado de democracias, ahora son más de un centenar. Ha sido un viaje lleno de peligros y salidas sin extremis, pero en último término ha sido un viaje digno de celebrarse. Así fue el siglo XX. El principio de una nueva era. El principio de una nueva era. 31 de diciembre de 1899 en medio de la confusión sobre la fecha exacta en que comienza un siglo la población mundial celebra comienzo desde el siglo XX y proféticamente comienza con un sonido estadounidense en la exposición de París John Philip Sousa, un director de banda estadounidense, cautiva a los asistentes la música de barras y estrellas y los nuevos sonidos del ragtime norteamericano resuenan por las orillas del Sena y los bulevares de París la feria rinde homenaje a los grandes logros de los últimos 50 años el cable trasatlántico, el canal de Suez, el ferrocarril y la electricidad los más de 40 millones de visitantes pueden admirar el mayor uso de luz eléctrica hasta la fecha con ello los franceses afirman decididamente que el pasado no es más que el prólogo de las portentosas innovaciones que se avecinan y ha sido un siglo espectacular una persona nacida en 1900 ha contemplado más avances en la ciencia y el conocimiento humano dado ser humano alguno no solo hemos roto nuestras ataduras terrestres y viajado al espacio exterior sino que también hemos hecho que nuestra vida sobre esta esfera azul sea más saludable y prolongada que lo que se creía posible a comienzos de este siglo la duración media de la vida era de 47 años hoy es de 76 en 1900 solo éramos alrededor de 1500 millones en el año 2000 seremos más de 6000 y se acelera pensemos en ello donde antaño hubo caballos ahora hay coches donde había trenes ahora hay aviones supersónicos e incluso cohetes que transportan laboratorios para trabajar en el espacio donde en tiempos hubo solo música y teatro en directo ahora hay cine y televisión CDs, DVDs, televisión de alta definición donde antes solo había correo terrestre ahora hay correo aéreo y electrónico el teléfono ha dado paso a los ordenadores e internet como dijo un poeta en vísperas del nuevo siglo hace 100 años hemos apoyado nuestro cetro sobre las estrellas y lanzado nuestro hechizo sobre los continentes invocando al relámpago de su lugar secreto para que estruje los espacios del mundo pero antes de seguir la marcha con los jóvenes y fuertes titanes de la democracia como también dijo el poeta acabemos con el siglo que estaba terminando en el siglo XIX el sol no se ponía sobre el imperio británico es el mayor imperio de la historia y está gobernado por una mujer la reina Victoria que subió al trono a los 18 años en 1837 iniciando un reinado de 63 años tal es su dominio que su época caracterizada por el moralismo y un colonialismo altivo se llama la era victoriana gobierna más de una quinta parte de la superficie de la tierra y una cuarta parte de su población pero en las postrimerías del siglo hay guerra en suráfrica y disturbios en Irlanda son las señales de que la era de gran bretaña está a punto de terminar Victoria fallece el 22 de enero de 1901 viuda del príncipe Alberto de Sajonia Burgo una casa real alemana y madre de nueve hijos la soberana británica muere a los 81 años la corona pasa a su hijo el rey Eduardo VII lo más importante es que la era victoriana da paso a la era eduardiana reina un nuevo espíritu de liberación en el que Eduardo acude a la traslochada Inglaterra tradicional lo que lleva al escritor estadounidense Henry James a afirmar que esta es una época en la que se debe vivir todo lo posible la alegría de vivir de Eduardo sin embargo no es compartida por sus parientes de sangre real uno de ellos es su sobrino el militarista Guillermo II de Alemania la otra es Alejandra zarina de todos los rusos al igual que muchos de los nietos de Victoria Alejandra reina al lado de su esposo el tárnico la II sobre un país convulso el monarca con un reinado más largo del mundo Francisco José I también reina en un país turbulento sufre problemas constantes con los serbios de Bosnia gobierna el extenso y variopinto imperio astrohúngaro en el centro de Europa las luchas constantes entre musulmanes y católicos en los Balcanes amenazan a Francisco José al igual que las aspiraciones del imperio otomano o turco sin embargo en 1905 es en Rusia donde los monarcas reinantes sufren la amenaza más palpable el domingo 22 de enero 200.000 obreros de San Petersburgo afectados por un cierre patronal dirigen una petición al zar al que llaman afectuosamente su padrecito el zar que afirma que jamás deseó gobernar ese imperio retrógrado y multinacional lejos de escuchar las súplicas de los obreros permite que sus tropas abran fuego sobre ellos mueren centenares de personas ese día el domingo sangriento la opinión pública se vuelve contra el zar es el principio del fin para la monarquía rusa George M. Cohan compone la melodía Teddy Roosevelt la encarna a ciencia cierta es un Yankee Dundee en la guerra de Cuba había creado el regimiento de los Rack Riders en las elecciones de 1900 Roosevelt se convierte en vicepresidente con William McKinley un año más tarde cuando McKinley sufre un atentado y muere Roosevelt pasa a ser presidente somos un gran pueblo afirma y debemos desempeñar un papel importante en el mundo solo podemos decidir si lo desempeñaremos bien o mal él decide llevar un gran garrote y afirma hablar en voz baja envía por todo el mundo los 16 acorragazados de la gran flota blanca esta armada de Roosevelt confirma la posición de su país como potencia mundial en 1903 fomenta una revolución en Panamá y se hace con los derechos para construir allí un cal es una de las gestas de ingeniería más formidables de la historia y tarda 10 años en construirse Roosevelt afirma que solo está haciendo la gran obra del tío Sam al mismo tiempo defensor de la naturaleza y cazador de cazamayor Teddy Roosevelt siempre está en palabras de un escritor animado y dispuesto para cualquier cosa en su faceta humana se recuerda sobre todo la ocasión en que perdonó la vida a un osedno ese acontecimiento de 1902 lleva a la creación del Teddy Burr o osito de peluche listones de madera alambre tela de algodón un moto de fabricación casera e ingenio con todo eso con todo eso dos caldereros e inventores estadounidenses consiguen en 1903 el primer vuelo controlado en una nave más pesada que el aire Wilbur y Orville Wright socios en la tienda de bicicletas de su padre en Dayton, Ohio dedican tres años a diseñar y fabricar un aeroplano tienen intención de llevarlo al pueblo de Kitty Hawk en la costa de Carolina del Norte sus estudios de las corrientes de aire del lugar indican que allí podrán conseguir que su avión se levante del suelo Wilbur es el primero en pilotar la nave luego lo hace Orville un periódico da cuenta de un vuelo de 5 kilómetros pero en realidad el avión permanece en el aire 12 segundos y recorre 40 metros al principio muchos dudan de las noticias del éxito de los hermanos otros dudan que pueda repetirse el vuelo así que Wilbur lleva su espectáculo a París allí ante los imágenes invitados y una cámara de cinematógrafo vuelve a ascender hacia el firmamento el siglo acaba de comenzar y el hombre ya ha comenzado su conquista de los cielos en 1900 solo circulan 8000 automóviles por Estados Unidos no hay atascos pero si multas de tráfico por sobrepasar el límite de velocidad de 13 kilómetros por hora entre los que intentan construir un automóvil mejor está el ingeniero e inventor autodidacta Henry Ford con el fin de recaudar dinero para sus iniciativas empresariales el joven Ford comienza construyendo coches de carreras consigue fundar su propia compañía en Highland Park Michigan en 1903 allí Ford comienza a revisar toda la industria automovilística en su opinión el coche debe ser un medio popular de transporte no un artículo de lujo consigue su primer éxito con el modelo A luego en 1908 llega el primer modelo T al que su esposa Iside Ojalata sin embargo su siguiente idea transforma el mundo con el fin de reducir el precio del coche monta una cadena de producción no fue el quien la inventó pero si la desarrolló la revolución industrial da un gigantesco salto hacia adelante al producir en masa un coche más barato recorta el precio de venta de 1000 a 300 dólares cambia el aspecto de las ciudades la forma de los barrios residenciales el papel del petróleo en la política internacional e incluso el aire que respiramos Thomas Edison para quien Ford trabajó un tiempo desdeña la idea de un coche propulsado por gasolina demasiado ruidoso demasiado maloliente le dice a Ford en 1902 tras inventar la pila alcalina Edison se dedica al desarrollo del coche eléctrico pero un automóvil precisa recorrer 150 kilómetros así que Edison abandona el proyecto son hombres como Edison Teddy Roosevelt Henry Ford y los hermanos Wright los que contribuyen a definir la primera década del nuevo siglo como un periodo eminentemente norteamericano su energía y una nueva y creciente atmósfera de libertad convierten Estados Unidos en un lugar atractivo para los europeos que se debaten contra la oposición y la pobreza en la primera década del siglo se produce un dramático éxodo del viejo al nuevo mundo 9 millones de inmigrantes emprenden la travesía un hombre me preguntó qué iba a hacer en América yo dije aún no lo sé pero haré lo que sea todos nosotros vamos a América para trabajar para ganarnos vida para encontrar una vida mejor yo vengo de un pueblecito de un país minúsculo y que tengo apenas unos cópex en el bolsillo pero me siento rico mi padre nos dice en América tendremos galletas y pan blanco para nosotros es como si dijeran que comeremos tarta de chocolate la primera vez que la vimos fue a través de la niebla y la lluvia la estatua de la libertad nos pusimos muy contentos todo el mundo estaba muy emocionado un hombre a mi lado me dijo qué significa esa estatua otro hombre dijo no es más que eso una estatua yo dije no significa la libertad estamos muy contentos pero no tenemos ni idea de lo que es la isla de Elis es grande como un castillo y está muy llena de gente hay personas que hablan muchos idiomas distintos y no puedes entender ninguno entonces alguien te agarra y te levanta los párpados buscando enfermedades supongo mi hermana tenía verrugas en el dorso de las manos le pusieron una gran aspa blanca en la espalda del abrigo y la apartaron a un lado a los de las aspas los apartan para devolverlos están enfermos esos de las aspas así que hay que devolverlos a su país llegan sin cesar y traen consigo el talento y la energía que enriquecen a su nuevo país pero a menudo se les pide que lo hagan con nombres más estadounidenses no es nada agradable pasar por la isla de Elis lo único que me ayuda a seguir es que al otro lado del agua puedo ver América es muy hermoso porque sé que es el comienzo de mi nueva vida Londres, Boston, París Atenas y Berlín lo tuvieron primero pero la que se convertirá en la red de metro más grande del mundo se inaugura en Nueva York en 1904 los primeros premios Nobel se conceden en 1901 la primera mujer que gana un Nobel es Magiku también es la primera persona en ser laureada dos veces en compañía de su esposo Pierre estudia la radioactividad y descubre el polonio y el radio sus descubrimientos desembocan en la era atómica y nuevos tratamientos para el cáncer Guglielmo Marconi gana su premio Nobel de física por ser la primera persona que transmite un mensaje sin hilos en 1901 envía la letra S en código Morse a través del Atlántico desde Inglaterra hasta Terranas la conexión física a través del aire el logro de Marconi abre la puerta al desarrollo de la radio y la televisión la primera década del nuevo siglo produce personalidades iconoclastas y avanza revolucionarios en la ciencia y la medicina como Max Planck con la mecánica cuántica Paul Ehrlich su compuesto 606 constituye una cura para la sífilis y William Gorgas cuyos trabajos en Cuba y Panamá ayudan a eliminar la fiebre amarilla y la malaria y George Washington Carver cuyas investigaciones llevan a que en el sur de Estados Unidos empiecen a plantar cacahuetes en lugar de algodón es el doctor Carver también quien inventa la mantequilla de cacahuete un descubrimiento quizá menos sensacional pero muy importante para la vida cotidiana norteamericana al igual que la cremallera introducida y popularizada en Suecia en 1905 y el sujetador que se separa del corsé por primera vez en 1900 ya en 1901 King Cam Gillette un estadounidense presenta una maquinilla de agitar que empleaba cuchillas desechables y tenía doble hoja la aspiradora es patentada por H.L. Booth un fontanero de Nueva Jersey en 1901 el celofán lo inventa por casualidad un especialista en textiles en 1908 el plástico comienza en 1909 con este producto la vaquelita inventada por Leo Baclan Isman Kodak comercializa una cámara para todos en 1900 los lápices Crayola aparecen en 1903 un año después de que Barnum lleve una casa de fieras a la mesa de la cocina poco después incluyen juguetes en las cajas de Cracker Jacks y el periódico New York World publica este crucigrama el primero del mundo la hamburguesa o fileta de carne picada nació en la ciudad alemana de Hamburgo pero el bocadillo hecho con este filete nace en América Frank Menchies empieza a venderlo en la feria mundial de San Luis en 1904 en esa misma feria presenta también el helado de cucurucho los deportes también tienen sus primeros hilos del siglo en béisbol la liga norteamericana se forma en 1900 tres años más tarde los Red Sox de Boston derrotan los Pay Rates de Pittsburgh en las primeras series mundiales el primer partido de la copa de la rosa se juega el día de año nuevo de 1902 imbatidos Mitchell derrota clamorosamente a los indias de Stanford por 49 a 0 el trofeo de tenis internacional por equipos la copa Davis se crea dos años antes esa idea del norteamericano Dwight Davis que ayuda a sus compañeros de equipo a ganar la primera copa las 500 millas de Indianápolis se corren por primera vez en 1911 el ganador es Ray Harrow con una velocidad de casi 120 kilómetros por hora Jack Johnson se convierte en el primer campeón de los pesos pesados de raza negra en 1908 al noquear a Tommy Burns cuando dos años más tarde derrota en Reno a Gene Jeffries la gran esperanza blanca estallan disturbios raciales por todo el país Johnson calificado de uno de los hombres más odiados de la tierra acaba por ser derrotado en 1915 pero para entonces ya ha colocado al hombre negro en un lugar destacado del deporte estadounidense en 1903 el público se agolpa delante de las salas de cine para ver la primera película narrativa de largometraje The Great Train Robbery esta película es la primera de la historia con un primer plano la industria estadounidense del cine mudo está acelerando la marcha sobre todo en Nueva York entre los primeros grandes éxitos estaban las películas de una sola bobina de Max Sennett protagonizadas por los polis de Kiston el tenor italiano Enrico Caruso es la primera estrella que canta que canta en los nuevos discos de gramófono En 1903 graba diez áreas entre ellas Bestie la Juva de Pallacci El sonido que nos catapulta al siglo XX es el Ragtime su primer gran compositor es Scott Joplin en 1908 divertida y divertida divertida pero triste Fanny Brice Fanny Brice Sara Bernal en todo el mundo en todo el mundo por sus encarnaciones de Camille y Tosca da vida a Hamlet en la Feria Mundial de 1900 en París en un osado acto feminista lo interpreta según la crítica como un tigre Ana Pavlova del ballet imperial ruso que populariza la danza por todo el mundo interpreta por primera vez la muerte del cisne de Sensen y Fokin en 1905 por entonces nadie trazó ningún paralelismo pero el cisne moribundo de la Paulova refleja los últimos momentos del siglo XIX el nuevo siglo empieza al mismo tiempo que la carrera por los polos comienza en el norte donde valerosos aventureros luchan por ser los primeros en llegar a lo alto del mundo el estadounidense Robert Pire con cuatro esquimales y Matthew Hanson reclaman ese honor en 1909 existe cierto debate sobre si Pire realmente llegó al polo norte o si fue uno de sus rivales Frederick Cook sin embargo hasta los críticos más acervos admiten que Pire se acercó mucho a menos de un grado del polo en sí el noro Roald Amundsen también intentó ser el primero en alcanzar el polo norte pero fracasó con el aparente éxito de Pire Amundsen y otros exploradores volvieron su vista al polo sur Amundsen le fascinaban los yermos helados de la Antártida en 1910 da comienzo su carrera al polo planificada hasta el menor detalle su principal adversario Robert Falcon Scott capitán de la armada británica los planes de Scott se salen de lo habitual realizará su asalto final al polo únicamente con trenes motorizados y tirados por hombres solo empleará a los perros para el acercamiento a la meseta antártica la odisea de Scott queda plasmada en el diario que escribe para que su familia pueda recordar esa aventura que él espera que se corone con el éxito la Herbert Ponting durante parte del viaje Ponting filma y fotografía el establecimiento de un campamento base en la bahía de McMurdo en enero de 1911 Scott emprende su ataque al polo en octubre nueve meses más tarde el 18 de enero de 1912 Scott llega al polo sur pero queda sumido en el desconsuelo al descubrir la bandera noruega sobre la tienda de Almunsen en su interior una carta informa a Scott de que llega 36 días tarde la temperatura es de 45 grados bajo cero el campamento base está a 1300 kilómetros las provisiones escasean Scott y sus hombres comienzan la travesía de vuelta lo que Scott llama en su diario una lenta marcha fúnebre las tragedias no acaban nunca Oates dijo que no podía seguir propuso que le dejásemos en su saco de dormir esa misma noche salió de la tienda y se internó en la ventisca sus últimos pensamientos fueron para su madre sabía que lo que hizo fue el acto de un hombre valiente y un caballero inglés todos esperamos enfrentarnos al fin con un espíritu similar probablemente el fin no está lejos mi pie derecho está perdido casi todos los dedos de los pies parece una pena pero creo que no puedo seguir escribiendo por amor de Dios cuidad de los nuestros los cadáveres de Scott y de tres compañeros aparecen a apenas 18 kilómetros del campamento base una cruz marca el lugar en el que perecieron el triunfo de Amundsen queda ensombrecido por la tragedia de Scott pero es el noruego quien ha llevado al hombre a los confines de la tierra en la primera década de este siglo tiene lugar tres acontecimientos que cambian nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de ver el mundo y el universo en 1901 Pablo Picasso llega a París con 19 años de edad seis años más tarde pinta este cuadro y crea una revolución visual también es en 1901 cuando este hombre un médico bienés Sigmund Freud escribe un libro y crea una revolución en la mente al mismo tiempo Albert Einstein a los 26 años mientras trabaja como funcionario de patentes en Suiza publica tres artículos que darán un vuelco a la comprensión del universo por parte del hombre rara vez ha habido en la historia tal acumulación de genios como a comienzos del siglo XX además de Picasso Einstein y Freud hay otros como Frank Lloyd Wright que en 1909 construye la casa Roby en Chicago doblando y curvando acero lo que hace posible una nueva arquitectura se trata de iconoclastas que atacan las antiguas certidumbres que crean una nueva forma de pensar y comprender son dominantes en su campo como Picasso el artista más fundamental del siglo XX sus cuadros se venden por más de 8.000 millones de pesetas y el catálogo de su obra ocupa 33 volúmenes al igual que su arte su vida también fue una obra maestra cuando recién iniciado el siglo Picasso llega a París se establece en Montmartre el barrio bohemio inspirado por la obra de Toulouse-Lautrec Cézanne ejecuta una serie de autorretratos vive prácticamente en la miseria como un artista de taberna sus amoríos tanto entonces como más tarde son tórridos y tormentosos pero nada se interpone en su trabajo atraviesa un periodo azul y uno rosa creando imágenes que cautivan la mente en 1907 empleando formas máscaras y colores tribales tiene la audacia de dibujar sus figuras con formas irreales completa lo que los críticos califican actualmente como el cuadro más importante del siglo lo titula Las señoritas de Avignon por las mujeres que conoció los burdeles Avignon de Barcelona en Las señoritas se perfila lo que se avecina junto con el pintor francés Georges Braque Picasso hace saltar en pedazos el mundo del arte con el estilo que otro pintor llama cubismo es Henri Matisse quien dice que Picasso deconstruye sus objetos en este caso mujeres en pequeños cubos la revolución visual de Picasso continúa hasta el final de su vida en 1973 al mismo tiempo que Picasso en París libera a los artistas de su pasado el doctor Sigmund Freud en Viena trata de hacer lo propio con sus pacientes en su consulta en el número 19 de la calle Bergas busca nuevas rutas hacia la mente inconsciente del hombre en la interpretación de los sueños según el propio Freud su libro más importante se afirma que los sueños son el camino real hacia el inconsciente en esta obra y otras se escribe sobre el desbloqueo de deseos reprimidos el complejo de Edipo la envidia del pene el ello el yo y el superyo Freud explora y desarrolla conceptos que asustan al mundo emplea la conversación y la hipnosis como tratamiento de la histeria que según otros solo puede tratarse con la electroterapia o la hidroterapia libera a sus pacientes como la histórica Anne O secando a la luz oscuros secretos de sus recuerdos sexuales reprimidos recibe el frívolo apodo de el médico del amor más tarde los nazis lo tachan de pornógrafo y queman sus obras Freud dice en la edad media me habrían quemado ahora se contentan con quemar mis libros Freud huye de los nazis en 1938 otro genio que huye de Europa y de los nazis en la década de los 30 es Albert Einstein a su llegada a Estados Unidos la recibe un equipo de jóvenes animadoras Einstein físico y humanista no empezó a hablar hasta los 3 años de edad pero ahora su ingenio cautiva al mundo entero la carrera de Einstein como uno de los pensadores más grandes en Suiza donde publica tres artículos en 1905 con ellos formula teorías que otros tardarán décadas en confirmar y dar por válidas algunas son tan complejas que ni siquiera pueden aplicarse todavía la más importante de sus leyes es la teoría de la relatividad que propone que sólo la velocidad de la luz es constante y que el tiempo y el espacio no lo son el tiempo y el espacio no son absolutos sino relativos al observador la única la materia se comporta de forma distinta cuando se aproxima a la velocidad de la luz la materia es energía concentrada sus últimos años se definen por su trabajo en Princeton y sus esfuerzos por conseguir que el presidente Roosevelt busque el apoyo de la comunidad científica en la guerra contra el fascismo su fórmula E igual a EMC al cuadrado lleva a la liberación del poder del átomo pero su legado va más allá sus teorías del tiempo el espacio y la energía abren la puerta a los misterios del universo eran 200 años 269 metros de anchura 32 metros de altura capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 30 nudos y proclamado con orgullo insumergible el nuevo trasatlántico de lujo de la compañía británica White Start recibe el apropiado nombre de Titanic el 10 de abril de 1912 2.206 pasajeros y miembros de la tripulación se embarcan en un viaje inaugural entre ellos la Florinata de Estados Unidos e Inglaterra en la quinta noche de la travesía el Titanic choca con un hitelar el transatlántico solo tiene 20 botes salvavidas en personas más de 1500 más de 1500 personas mueren en una tragedia que será el centro de incontables libros y películas la más reciente de las cuales es la más taquillera de la historia sus misterios permanecen sepultados en las profundidades del mar pero su historia ya es leyenda el hundimiento del Titanic es uno de los primeros indicios de que la tecnología puede fallar de que por sí sola no puede mantener a flote un gran barco un reportero escribe de hecho no existe ningún barco insumergible ni tampoco ningún puerto seguro el poderío de la naturaleza puede humillar hasta la mayor obra del hombre más allá de la tragedia está la lucha una de las mayores luchas de principios de siglo es la que liberan las mujeres que exigen el derecho al voto en 1912 solo pueden votar en Finlandia Nueva Zelanda y Australia ese derecho se les niega en el resto del mundo como en Alemania Rusia Estados Unidos e Inglaterra en Gran Bretaña el movimiento sufragista está liderado por Emeline Panhard entre sus radicales acciones está prender fuego a la residencia del primer ministro y al parlamento es encarcelada en varias ocasiones dentro de la prisión hace huelgas de hambre para denunciar la crueldad y brutalidad del dominio de las instituciones masculinas insiste en que los horribles males que azotan nuestra civilización jamás desaparecerán hasta que las mujeres obtengan el voto entre esos males está la guerra que líderes como Guillermo II de Alemania consideran un acto de honor de la misma opinión es el zar Nicolás de Rusia cuando termina el primer decenio del siglo Nicolás y su esposa Alejandra desatienden los asuntos de estado preocupados por la hemofilia de su hijo buscan ayuda en un clarividente Rasputín el monje loco que dice al zar que se avecina una gran guerra el emperador Francisco José de Austria no es un clarividente pero sabe que la volátil mezcla de pueblos y culturas en Bosnia está a punto de explotar antaño parte de Serbia Bosnia ha sido anexionada por el imperio austrohúngaro en 1908 con la esperanza de poner fin a la resistencia Francisco José envía a su sobrino a la capital de Bosnia el archiduco Francisco Fernando y su esposa llegan a Sarajevo el 28 de junio de 1914 mueren a causa de los disparos de un nacionalista serbio Gabrilo Princip es uno de los asesinatos que mayores repercusiones haya tenido en la historia Francisco José Furioso acusa de inmediato a Serbia de haber organizado el asesinato un mes más tarde declara la guerra a este país balcánico Alemania cumple su compromiso de apoyar a las tropas austrohúngaras una cadena de alianzas entrelazadas hace que Europa se convierta en una gran hoguera Rusia cumple sus compromisos hacia Serbia Francia tiene una alianza para acudir en ayuda de Rusia Inglaterra otra alianza para auxiliar a Francia y Turquía se alía con Alemania cuatro millones y medio de alemanes marchan hacia la guerra todos como dijo un escritor locos de emoción euforia y éxtasis cuatro millones de soldados franceses hacen lo mismo todos los países europeos tienen ejércitos de reclutas salvo Gran Bretaña pero tampoco este último país tiene ningún problema por encontrar hombres que luchen en la gran guerra menos de dos meses después de la muerte del archiduque en Sarajevo 17 millones de soldados de ocho naciones y sus colonias están en guerra tras varias victorias rápidas el avance de los alemanes se detiene primero en el mar luego en Iprés ambos bandos excavan refugios construyendo una red de trincheras que va desde Suiza hasta el mar por entonces ninguno de los bandos lo sabe pero aquí es donde se combatirá la guerra durante los próximos cuatro años ambos bandos sufrirán pérdidas catastróficas intentando ganar posiciones entre trincheras hostiles dentro de la tierra de nadie a finales de 1914 apenas cinco meses después del comienzo hombres han resultado muertos o heridos las lámparas se han apagado por toda Europa afirma un estadista británico en Estados Unidos el presidente Wilson mientras llora la muerte de su esposa promete no entrar en la guerra en el frente occidental esa primera noche buena con temperaturas por debajo de los cero grados algunos soldados montan árboles de navidad mientras los cañones se enmudecen en varios puntos de la línea se oyen canciones un soldado británico escribe en una carta oímos cantar a los alemanes y pensamos que debíamos contraatacar de alguna forma y así lo hicimos nos encontramos con los alemanes en mitad de tierra de nadie y pensé vaya esto no es nada corriente dos ejércitos cantando villancicos en mitad de una guerra uno de los alemanes dijo que le gustaría tener una cámara para hacernos una foto los oficiales brindaron a la salud de los otros y acordaron que esta tregua extraoficial terminaría a medianoche y así sucedió a las 12 y un minuto del 26 de diciembre de 1914 la guerra continuó pera la guerra ¡Gracias! ¡Gracias!